Tampoco me preparé mucho, pero no, no estoy nervioso. ¿Qué es lo que querés estudiar? Ingeniería industrial. Esta era la sensación de uno de los jóvenes a minutos de ingresar a rendir la PSU en el Colegio España de Concepción. Algunos estaban más tranquilos que otros y en orden los llamaron para entrar a las salas designadas, donde se enfrentaron a la primera prueba, lenguaje y comunicación, la que para algunos no estuvo para nada fácil. Sí, un poco. ¿Qué fue lo más complicado? ¿De comprensión de lectura? Sí, la de comprensión de lectura. Esa es la más difícil. ¿Y te preparaste? Sí, hice pruebo todo el año. ¿Y qué querés estudiar? Derecho. Sentadas, conversando, esperando que pase la hora y enviando todas las buenas vibras. Así estaban las señoras Ruth y Sandra, quienes esperaban a sus hijas en el colegio, mientras rendían la prueba de selección universitaria. Ellas no dudaron dos veces en acompañarlas en este importante proceso. Para acompañarla y para que ella sepa que no está sola. Que mientras ella da la prueba yo voy a estar aquí esperándola y dándole fuerza y vibras positivas para ella. Para que ella esté tranquila, le dije que la voy a esperar igual. Para después ir a dar una vuelta al centro y a servirse algo. ¿Y mañana también la va a acompañar? Sí, también. Hasta las 62 sedes de la región del Bío Bío llegaron los 35.775 jóvenes para dar la prueba, la que este año nuevamente contó con la modalidad de no descontar las respuestas cerradas. En la región del Bío Bío, de los 35.000 jóvenes y fracción que rinde la PSU, la oferta de las distintas universidades de la región del Bío Bío alcanza aproximadamente a una cifra superior a los 20.000 cupos. Es una contingente importante poder acceder a la selección, o sea, perdón, a las universidades de la región. La mayoría de ellos hizo pre-universitario y otros solo se prepararon de forma independiente. Y esta es su evaluación de la primera jornada. La encontré bastante larga, pero más que nada los textos son bastante largos, hay algunos que ocupan más de una hoja, y eso igual a algunas personas les puede complicar por la longitud. ¿Y te preparaste para la prueba? Sí, un poco, pero no hice prueba ni nada de eso. Estaba súper fácil, en verdad, sí. Pensé que estaba más complicado. ¿De alguna vez te es fácil? Es que ya la había dado antes, entonces... ¿Y qué querés estudiar? Derecho. Lenguaje y ciencia se rindió este lunes, y el martes primero de diciembre se enfrentarán a matemática e historia. Los resultados de la prueba 2015 estarán a las 8 de la mañana del domingo 27 de diciembre, y en este mismo día comenzará el proceso de postulación a las universidades. Gracias. 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 Gracias.